Rumba, rumba, rumba buena, ven y baila guapapó Rumba, rumba, rumba buena, ven y baila guapapó Y te alimó en esa canción, gozaron tu creador Rumba, rumba, rumba buena, ven y baila guapapó Pisan, 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 pisanero, ven y baila guapapó Rumba, rumba buena, ven y baila guapapó Rumba, rumba buena, ven y baila guapapó Rumba, rumba, rumba buena, ven y baila guapapó Rumba, rumba, rumba buena, ven y baila guapapó María se vuelve loca, con el ritmo del doctor Rumba, rumba buena, ven y baila guapapó Rumba, rumba buena, ven y baila guapapó Rumba, rumba buena, ven y baila guapapó Rumba, rumba buena, ven y baila guapapó